...lo vio Arizala. Franco con el balón, tiene que juntarse con Hércules Gómez. El centro, Hércules, el cabezazo. Gol, gol... ...de Pachuca. Apareció finalmente el mundialista, el hombre que estuvo en Sudáfrica con los Estados Unidos. Hércules Gómez recibió el centro de Arizala. Logró cabecear el balón en el fondo de las redes. Y abre la cuenta el dueño de casa. Gana Pachuca. Pachuca 1. Jaguar es 0. El gol de Hércules Gómez. Qué buen centro de Arizala y qué gran aparición de Hércules Gómez. Mientras toda la defensa esperaba, observaba, no reaccionaba, Miguel Ángel Martínez. Es a quien le gana la posición. Hércules Gómez picando casi desde el punto penal a ese primer palo donde hace contacto con la pelota. Se vendrá el tiro libre en casi 33 minutos para el conjunto de Pachuca. El disparo, gol... Gol de Pachuca. Desde afuera del área, impresionante. Hércules Gómez en su noche. Sensacional. Nada puede hacer Jorge Villalpando. Desde el banco de suplentes vinieron los goles. La solución mágica de Efraín Flores. Darle lugar en el partido a Hércules Gómez. Que así, de pierna derecha, por arriba de la barrera, marca el segundo gol de Pachuca. Yo creo que en esta ejecución magistral de Hércules Gómez, mucho tiene que ver la potencia. Porque no es un remate esquinado. Fíjense que no ingresa en ángulo, sino que ingresa prácticamente en el centro del árbol. Pero va con tanta fuerza. Arizala aquí en el tercero. Arizala, gol. Gol de Pachuca. Cuando los fanáticos seguían hablando y celebrando el segundo gol de tiro libre de Hércules Gómez. En velocidad apareció Franco Arizala, pierna derecha. Se quiso sumar a las celebraciones, a los festejos también marcó. Y de esta forma Pachuca está sentenciando la victoria. Gana los tuzos, 3 a 0 con este gol de Franco Arizala. Llegaron todos los goles juntos. Estábamos analizando el tiro libre de Hércules. Cuando llega el tercero de Pachuca, finalmente se le da a un Arizala que ha sido para mí, y más allá de los goles de Gómez, el revulsivo. La gran figura del segundo tiempo. Premio entonces para el colombiano llegado del Deportes Tolima. Se le cayó la estantería al Profe Cruz. Se le cayó el equipo, creo que físicamente.